8 autos y 11 motos, la mayoría por andar sin licencia de conducir, por andar realizando picadas, o sea las carreras clandestinas, y también por espirometrías positivas, por andar conduciendo al alcoholizado, unos cuantos, no recuerdo el número exacto, pero 4 o 5 fueron por esa causa, de personas que conducían con niveles de alcohol muy superiores a lo permitido. Y bueno, en esos casos se retira la libreta de conducir, se le va a dar intervención a la justicia también, a través de lo que es la nueva ley de faltas, y se incautaron los vehículos correspondientes, el cual se libera después del pago de las multas que corresponden. ¿En qué zonas de la ciudad trabajan? Trabajamos en el centro, trabajamos en Mandubí, en Santa Isabel, especialmente en la zona sur, en la zona de Guido Machado Brun, ahí en la entrada de la ciudad, esos son los lugares donde más picadas se realizan, en ese aspecto estamos trabajando coordinado con la jefatura de policía, y luego en el centro de la ciudad, obvio, porque los sábados de noche es el lugar donde más personas alcoholizadas andan conduciendo. Gracias. 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 Gracias.